Muy bien, ahora vamos a ver entonces la ecualización en la práctica. En este caso tenemos aplicado el ecualizador en la salida del canal de máster del instrumento virtual del Addictive Drums. Entonces la ecualización que vayamos a aplicar ahora se va a ver afectada en todos los cuerpos de la batería. Entonces nosotros en el caso de subir graves le vamos a estar subiendo los graves tanto al bombo como a los toms. En el caso de querer modificar agudos vamos a estar modificando los agudos de los platillos y también del ataque de los cuerpos. Entonces bueno, la manera de ecualizar acá es más para cambiar el color general de toda la batería y no tanto como para lograr por ejemplo un cambio específico en el redoblante. Eso ya conviene hacerlo en el canal del redoblante directo. Entonces vamos a ver entonces un ejemplo si queremos que tenga más peso la batería como habíamos dicho antes podemos ir aproximadamente a 80 ciclos. El filtro lo tenemos que poner como filtro de banda, lo prendemos y le damos más ganancia. Vamos a ver que es muy probable que rompa. Entonces de esa manera vamos a ir viendo que a la hora de estar trabajando con el ecualizador es muy práctica la herramienta del trim que tenemos acá que va a ajustar los faders de salida de manera tal de que el nivel sea lo más óptimo posible en el sentido de que no distorsione. Entonces bueno, simplemente si la señal que pasa por el ecualizador termina con mucho nivel, como pasa en estos casos, supongamos que nosotros generamos muchas bandas y a todas estas bandas les damos amplitud. Estamos subiendo el volumen del sonido entonces es muy lógico que rompa la salida. Por eso es que el trim nos va a estar indicando que nivel tenemos que bajar para que no rompa. Y también puede pasar lo contrario que aplicamos mucha ecualización para quitar frecuencias, quitarle energía a varias frecuencias. Entonces que el nivel de la señal baje, entonces el trim nos va a indicar un valor positivo de manera que subamos el fader de salida para compensar esa pérdida que tuvimos por la ecualización. Entonces en este caso, como estamos dando más energía, rompe, entonces hay que bajar los faders. Bien, también puedo querer subir los platillos. Vamos a ver que subimos los platillos. Como verán estoy haciendo todos ecualizadores bien, digamos, groseros en el sentido de poco refinados. Pero es porque la mayoría cuando arranca a trabajar con lo que es ecualización, con lo que es reverberaciones, ni hablar con compresores, es como es muy difícil tener el oído entrenado. Entonces está bueno empezar con cosas así, que abarquen más cosas generales, que son fácilmente reconocibles con el oído. Y a medida que vayan entrenando el oído, sí van a poder empezar a hacer cosas más refinadas. Sí, fijémonos cómo acá conviene achicar el ancho de banda para que no suene todo tan gordo. Ajustamos el trim. Pongamos que queremos que tenga un poco más de ataque. Vamos a ver aproximadamente en 4000 ciclos. Vamos a poner un ancho de banda bien angosto. Vamos a subir el High Shelf, que afecte a frecuencias por encima de los 14.000. Vamos a poner que afecte en 6 decibeles. Y ahora tenemos este filtro que va a estar alrededor de los 4000 aproximadamente. Y también vamos a ponerlo en 9 decibeles y un ancho de banda también angosto. Sí, entonces vemos cómo empezamos a poder reconocer el tono. Esto es una técnica muy práctica, que es hacer una banda bien angosta, darle mucha potencia y empezar a moverla. De manera de poder escuchar bien qué tono es el que vamos a estar afectando. Supongamos que yo quiero subir ese sonido, digamos lo que sería la violencia del ataque del redoblante. Lo que se le llama kick. Amplio un poco la banda y ahora sí le bajo el nivel, de manera de que no sea algo tan agresivo. Bien, sí, entonces de esa manera podemos empezar a trabajar sobre el color y podemos comparar. Vamos a ponerlo en bypass. Sí, entonces de esa manera podemos empezar a comparar lo que logramos con el ecualizador de una manera u otra. También vamos a ver que tenemos la opción de, vamos a ver el setup B, de por ejemplo aplicar procesos con automatizaciones. Sí, dependiendo de cuál sea el software que utilicemos. En este caso estamos trabajando con el QBase. Generar una automatización en el QBase es bastante simple. Simplemente habilitamos la lectura y la escritura de automatización. Por ejemplo ponemos un filtro de low pass, damos play y de esta manera grabamos esta automatización. Sí, entonces de esa manera ya nos queda grabado y queda configurado ese efecto porque lo pusimos en el canal de master. La otra manera de aplicar un ecualizador, como les decía, ya es más precisa. Primero aplicarlo en el canal de master, ahora lo quitamos. Y ahora, por ejemplo, abrimos el instrumento y vamos a ver que tenemos la opción de sacar el sonido de cada uno de los cuerpos por su bus en particular. Entonces de esa manera vamos a poder aplicarle un proceso a cada cuerpo y de esa manera lograr un sonido en particular para cada uno de los cuerpos de la batería. Entonces eso también sería una manera de ecualizar. Vamos a ver que a grosso modo la ecualización la vamos a practicar en dos instancias. Una es en inserción en cada uno de los instrumentos. Después puede ser que aplicamos un ecualizador por grupo de instrumentos. Por último, en el proceso de masterización vamos a aplicar una ecualización a toda la mezcla. Entonces la ecualización, como verán, es muy importante y hay que ir afilando el oído para lograr que aplicar el proceso de ecualización realmente nos sirva para generar una mezcla más nítida, más definida y con los instrumentos con un sonido también más propio de cada uno de ellos. Recordemos que el ecualizador nos va a permitir destacar las frecuencias fundamentales del instrumento y recortar aquellas frecuencias que son ruido. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en la toma de aéreos de overheads. En la toma de overheads me interesa capturar el sonido de los platillos. Entonces lo que yo puedo hacer, sencillamente, es aplicar un filtro, un ecualizador y quitarle las frecuencias graves. Que es justamente un proceso típico que se realiza sobre los overheads. Yo puedo poner solo. Esto sería la toma de aire. Y yo ahora puedo pedirle un high pass y cortar la frecuencia. Y por ejemplo, puedo poner un high shelf, que me realce más el sonido de los platos. Veamos cómo cambia. Ahí vemos que se escucha el bombo, el redolante. De esta manera, solamente se van a escuchar, van a ganar plano los platillos, más que los cuerpos de la batería. Vamos a ver que cambia muchísimo el sonido de la batería, ya solamente con aplicar este filtro en overheads. Vamos a ajustar el trim. Fíjense ahí, sin el filtro. Y ahora, con el filtro. Es lo que les decía de ir agudizando el oído. Gana muchísima presencia, muchísima nitidez. Toda la mezcla de batería, simplemente con aplicar un ecualizador en los overheads que corte los graves y que realce los agudos. Entonces de esta manera se puede aplicar un ecualizador para cada uno de los cuerpos. Por ejemplo, puedo venir al bombo y de esta manera aplicar un ecualizador. En este caso vamos a poner un ecualizador mono. También vamos a poner solo el bombo. De esta manera puedo poner un filtro de corte que corte frecuencias muy graves. Recordemos que salvo que estemos realizando alguna mezcla para un sistema tipo cinematográfico con subwoofer, que en ese caso las frecuencias graves nos van a ayudar a que tiemble un poco la sala, para una mezcla discográfica es bueno poner un filtro de corte en las frecuencias graves, ya que lo único que van a servir es para generar un empaste que no genere confusión en el registro de los graves, al contrario de la nitidez. Podemos poner un filtro también, una banda que quite una frecuencia bastante típica para que genera confusión también en los medios graves, en 125, en 126, 120. Podemos poner una banda que realce, como habíamos hecho anteriormente en 80, de manera a tener el bombo con un poco más de peso. Un ancho de banda más preciso. Ajustamos la salida. Y ahora también podemos llegar a querer que este bombo tenga mucho más ataque del que tiene. Si ahora tiene peso pero no tiene ataque, de esa manera ponemos una banda. Aproximadamente, esto ya es cuestión de gustos. ¿Qué tipo de ataque nos gusta? Yo siempre pongo como referencia, tenemos el ataque estilo Pantera, que es un ataque muy filoso. Tenemos un ataque más grave en 4000, en 3000 más maderoso. Entonces, dependiendo de qué sonido nos guste, qué ataque vamos a destacar. Si entonces de esta manera tenemos otro sonido de bombo posible, ajustamos el trim de salida, y ahora comparamos sin ecualizador con el ecualizador. Si, recordemos que también lo ideal es hacer una conjunción, como ya vimos el compresor, entonces en la salida del ecualizador podemos poner un compresor, y de esa manera así ya estamos logrando un sonido mucho más completo. Vamos a poner threshold. Recuerden que pueden trabajar con los presets para comenzar, si se les resulta complicado. Tenemos drums, un preset de compresión, esto pensado ya para el máster de batería, pero igualmente nos puede servir. Y de esa manera aplicamos un compresor. Si, vamos a ver entonces de esa manera podemos trabajar, vamos a bajarle un poco a esta banda. Si, de esa manera tenemos otro sonido de bombo, que si ponemos un bypass en los dos, se puede notar la diferencia. Sin nada. Y ahora lo vamos a escuchar con compresor y ecualizador. Si, entonces escuchamos toda la batería, cómo cambió el bombo. Ahora en bypass el bombo. Y sobre overheads. Si, entonces ahí ya tienen para empezar a trabajar y a divertirse con este proceso que es la ecualización, que nos puede ayudar a generar un cambio radical sobre la calidad del proyecto que estemos trabajando. Bueno, así que eso espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.